El frío continúa en territorio estatal, pues según reportes de la Comisión Nacional del Agua, Lobatos Valparaíso registró una temperatura de 1.5 grados centígrados bajo cero, en tanto que la máxima fue de 37.5 grados en Villa González Ortega. Las bajas temperaturas también se reportaron en Montescovedo con cero grados, La Florida con uno, Tlaltenango y Leobardo Reynoso con dos, Palomas y Presa Miguel Alemán con 2.5. En contraste, los registros más altos fueron de 37.5 grados en Villa González Ortega, 36.5 en La Villita, 35.5 en Mezquital del Oro, 33 en El Chique y 32 en Achemec. Para este viernes y las primeras horas del sábado, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica vientos superiores a los 40 kilómetros por hora y temperaturas menores a los 35 grados. NTR Televisión. NTR Televisión.